Vídeo rápido con dos noticias del PSG, empezamos por el futuro de Leo Messi. Según informa el diario Marca, fuentes parisinas del PSG han asegurado que le han trasladado a Lionel Messi su idea de ofrecerle un año más de contrato, pese a lo que se ha comentado en algún círculo. De forma equivocada, el crack argentino termina su contrato con la entidad francesa en 2023. La opción a un año más nunca existió, 2023, y punto, por ahora al menos. Y ahora, el deseo del club, aún no formalizado en una oferta con números y letras, es la de extenderle el vínculo otra temporada, hasta 2024. Por tanto, la apuesta del PSG por Leo Messi es clara. Dicho esto, ¿cuál es la respuesta de Leo y su entorno? La idea es que aún es pronto para contestar a una intención, la del club, que no se ha traducido en una oferta pormenorizada. La idea de los Messi es la de esperar a después del Mundial. No por nada, sino porque Qatar será clave para saber cómo viene el futuro en todos los sentidos y comprobar el estado de ánimo y forma de Leo. Es decir, tras el Mundial, ya en el año 2023 se decidirán muchas cosas. El convencimiento del club es esencialmente deportivo. Creen que Messi, tras un primer año de adaptación en el que tuvo números discretos, para lo que él acostumbra, puede explotar en un segundo año con muchos desafíos, el Mundial, ganar la Champions, etc. La primera campaña de Leo en París no fue fácil. No solo influyó negativamente el ser nuevo en París, sino la mala suerte que tuvo también con el COVID. Siendo lo deportivo lo principal, el PSG también valora el chorro de dinero que Leo atrae a las arcas del club, por derechos de imagen, marketing y explotación del estadio. Según comentó el presidente Naseo Keleifi, el PSG nunca había generado tantos ingresos en un año, unos 700 millones. Y Messi tiene mucho que ver en esta ganancia. No solo él, pero sí gran parte. Por tanto, Messi, que según el diario marca, habría recibido el ofrecimiento del PSG de un año más de contrato. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé. Y es que se ha referido a su frustrado fichaje por el Real Madrid, un compañero español suyo, PSG. El objetivo del PSG en esta temporada 22-23 volverá a ser lo de otros años, la Champions. Por eso se quedó Mbappé y Esperander Herrera que su sueño se haga realidad el curso que viene. Lo dijo así, la decisión de Mbappé está dentro de lo que yo podía pensar. Si se hubiera ido, no me habría sorprendido, pero ser el futbolista más grande de la historia del club, el máximo goleador histórico, apuntó en el partidazo de la cadena Cope y pidió respeto para Mbappé y dijo poder conseguir la ansiada Champions para él. Es una motivación enorme. Entiendo la grandeza de equipos como el Madrid, pero hay que respetar a un chico parisino que quiera hacer historia en su club, el PSG. En cuanto al Madrid, cree que ha hecho un gran fichaje con Chou Amen y dijo es un híbrido entre Casemiro, Modric y Kroos. Le va a dar un físico y un empaque importante al equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!